Aguada En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar Yo fui pirata de ayer, fui capitán de alta mar Yo no me explico por qué, tú me quieren pa' llenar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar Un almirante que un día lo tiré en el fondo del mar Cuando murió dijo así, oye ese grifo es fuego en la mar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar En tiempo España corrí, siete mares y uno más El rey decía que a mí me iban a condecorar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar Los tres mopeteros y ricos en los corazones decían que este grifo era fuego y cañón En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar Junto a barba roja y junto a barba azul yo he cruzado el norte, también yo he cruzado el sur En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar A la china lola, para Colombia mami pa donde tener la gana En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar Estuve luchando en el medio del mar, hundieron la barca y tuve que nadar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar Me guillo a papel y en el medio del mar, comiendo espinaca me gano a cuaman, a cuaman En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar ¡Minta mar! ¡Ay María Mami tengo un sabor entre cuar y carne que no me puedo aguantar! ¡Adiós mamato! En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar Yo vengo potente, yo vengo virao, yo soy el pirata que más ha peleado En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar Acuérdate que llorazo te lo digo aquí, que yo soy más bravo que el pirata que ofrece En alta mar soy capitán, pirata, 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 soy de la mar En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!